Señores, vamos con la otra información. Mami Jordan. En el momento que se estaba conociendo lo de Don Miguelo, teníamos informaciones que nos habían facilitado a nosotros que Mami Jordan, personas cercanas a Santiago, Matías, y el mismo Santiago ayudándola, se comunicaron con ella. Mira, tengo entendido que Don Miguelo habló con Mami Jordan en el momento de la audiencia, o sea, antes de la audiencia, por recomendaciones por el Ministerio Público y el Tribunal de Niñas y Niños Adolescentes. Esos datos que tengo. Y que le dijeron, mira, Mami Jordan, tú sabes, entrégate, trata de... Está detenida ella. Había una orden de arresto, pero tengo entendido que todavía ella no se ha entregado. No se ha entregado, déjame ver. Abre investigación. Ok, hay una... Ok, no, emitieron una orden de arresto, hambre de investigación, y vi esta mañana que había una orden de arresto de ella. Y todavía, todavía, ella no se ha entregado todavía. Entonces. Llámala, no más. ¿Eh? La llamo. La llamo yo. No, no, Santiago Matías, ya habló con ella, ya está todo bien abogado. Santiago, eres tú que la llamo. Fue que me llama Félix Porte. Creo que Félix... Tú la defiendes, tú tienes que llamarla. No. Ahora, independientemente que los muchachos, mis amigos, Santiago y ese grupo, y toda esa gente, están apoyándola, tengo que ser realistas. El caso de Mami Jordán, no es el caso de Don Miguelo. En el caso de Don Miguelo, los abogados con quien yo he preguntado y consultado, todos decían lo mismo, que lo de Don Miguelo no iba a pasar de ahí, porque no había forma de juzgarlo. En el caso de Mami Jordán, en el caso de Mami Jordán, el problema sí es serio. El problema en el caso de Mami Jordán, no me diga que es tan sencillo como se ve. En el caso de Mami Jordán, sí es serio. ¿Por qué? Porque los videos, el que los vio sabe que Mami Jordán hace unos movimientos sensuales con su hijo, de manera, ¿sabe?, como si fuera teniendo relaciones y cosas así, que eso es delicado. Eso sí está ahí. Ahí se agudió. ¿Tú entiendes? De aquí se oye, no tengo... Entonces, en el caso de Mami Jordán, no es igual que de Don Miguelo, porque Mami Jordán es más serio. Yo lo que creo y entiendo que ella debe ya entregarse al Ministerio Público, ponerse a disposición, entender, mira, esto es así, yo cometí un error, yo le pido disculpas, buscar una conciliación para que no se vuelva a repetir y que si la pueden ayudar de forma psicológica, o sea, de ayudarla de forma psicológica, un psicólogo, atención a la sima, que a usted le gusta mucho el sonido, también ponga a decir, mire, yo me pongo a disposición de ayudarla, porque usted tiene una clínica de psicología, ¿verdad? Sí, sí, sí. No, no, sí coge, y no diga eso, sí coge, y yo creo que sí. Entonces, Mami Jordán, yo creo que en el caso de Mami Jordán, que es diferente al de Don Miguelo, el caso viene muy serio, es tan serio que Mami Jordán sí puede, es muy posible que dure tres meses presa, es muy posible que Mami Jordán dure tres meses presa, eso sí es muy seguro, o sea, si no hay una forma que lo dudo, porque que los videos son tan fuertes que ni siquiera se pueden, que están todos censurados, todos los que tienen ese video en estos flow, en las redes sociales, tienen ese video censurado, porque los videos de Mami Jordán con su hijo están muy fuertes, y es muy posible, lo digo, ojalá no, ojalá me equivoque, ojalá, ojalá yo me equivoque, pero es muy posible que a Mami Jordán le den tres meses de prisión, le estoy diciendo, es lo que yo he investigado y lo que le he preguntado a algunos abogados, me hubiera gustado invitar a ayer Jan, porque en el caso de Mami Jordán el tema sí es serio, o sea, ustedes lo ven así, Ivana, ellas, ojalá miren que la ayuden, que ayuden a sus hijos, y todo, vi al papá de los hijos de Mami Jordán buscando sonido, dime, ahora vine a hablar, entonces dice, no, ¿hace cuándo tú le das? No, no, yo siempre lo mantengo, y ¿hace cuándo? No, hace dos años, y que yo le regale una casa, y que, eso no va a ayudar, oye, que tú salgas hablando ahora, no ayuden nada, ¿tú entiendes en estos blogs? No ayuden nada, increíble, pero Mami Jordán, que es un buen ser humano, o sea, un ser humano, un buen ser humano, tiene su loquera, tiene su problema, tú sabes, es una tipa que, porque la gente entiende que cuando una gente dice a ella, dice, no, pues yo no, si yo fuera loca, no tuviera empresa, ok, una cosa es eso, tú eres una mujer cuerda, cuando te dicen depresión, tomas algunas acciones, sin pensarlo, y creo que a través de un psicólogo, no es que tú te locas, un psicólogo no está atendiendo la loquera, sino, un psicólogo está para ayudar a tu conducta, entonces, usted no puede, usted no puede, bajo ningún hecho, o sea, eso no tiene nada que ver con tu cordura, tú tienes una cordura, todo bien, ya eso sí, si tú entiendes que tú estás bien loca, es para un psiquiatra, pero, cuando te dicen una ayuda psicológica, no es, es para mejorar tu conducta, para ayudar a la conducta de tus hijos, porque mira, en el video se ve en esto, que ni siquiera el niño quiere, no quiere, no está, no, no quiere, obligando, baila, ven, no quiero hablar mucho del tema, ¿qué tú piensas de esto? No, que Dios la ampare, que Dios, el único que puede interceder a ellos, estas gafas tan bonitas, pero nada, ayer yo, ayer, ¿quién sería? Te las hayas dando, las sombrillas, me las roban, una cosa increíble, la sombrilla, envidia, una cosa fuerte, la gente le hemos dado, mejor no diga eso, públicamente, la sombrilla, me las roban, no diga nada de eso, públicamente, porque, la otra sabe eso, gritó el hombre, la sombrilla, no, y para que tú veas, el brillo, la sombrilla, y vea de quién es la sombrilla, del caballero, y Malgara es una tigra, cuídame la sombrilla, cuídame la sombrilla, me dijo que te dio café, gracias a Malgara, atendió muy bien a Santiago, a los invitados, yo le dije, mami, enemigo mío, ya tú sabes, me dijo, lo agalleteo, aquí hay, no, espérate, sabes que mami, es rabia gatillo, no, Malgara es mía, la quiero mucho, muy, 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 porque ella no sabe ponerle, la cámara, para este lado, y dije, tantas oportunidades, y no, no pude poner la cámara, para este lado, dije, el teléfono, oye, que así no, que así sale muy fea, yo puse una cámara frontal, pero que no sé darle, me dijo, vamos a hacer una pausa,